Hola Aspirante, bienvenido. El día de hoy te traigo un nuevo truco, pero antes de todo quiero dejar algo más claro que el agua Aspirante, y es que este truco no es apto para todos los aspirantes, así que paso a contarte de qué se trata esto. Voy a volver a aclararte Aspirante, no es para todos este truco y va a requerir de buena cantidad de tiempo también, buenos héroes y por cierto, tenemos un tiempo limitado que vamos a poder conseguir estas esquirlas de 4 estrellas, más que todo farmear estas esquirlas de 4 estrellas, en la siguiente super misión, desafío lanzarredes, si aspirante donde matamos varias arañitas, en la ronda 4 nos vamos a dirigir al camino D, vamos a completarlo, o sea matar a todas esas arañas, y vamos a conseguir un cofre dorado, como puedes observar, de estrellas doradas, entonces después nos vamos a desplazar al camino F, donde vamos a seguir matando arañas y vamos a conseguir otro cofre, después de ese cofre dorado, nos vamos a pasar al jefe final, que es el buitre, lo vamos a matar y vamos a poder abrir esos dos cofres, muy bien aspirante, aquí puede pasar varias cosas, puedes conseguir esquirlas de 4 estrellas, como puedes observar, he conseguido esquirlas de 4 estrellas, pero también he conseguido esquirlas de 4 estrellas, otros 45 en cada cofre, y por ejemplo eso hace 90, y eso es fantástico, pero sí o sí vas a conseguir esquirlas de 4 estrellas, el tiempo que te va a tomar hacer esto, aspirante, es entre 15 a 22 minutos, bien concentrado con héroes en rango 4, de 5 estrellas, buenos héroes por cierto también, tal vez con héroes en rango 5, por ejemplo acá tienes a Iceman que está peleando contra Spiderman, demoré bastante en esa pelea, yo creo que estamos hablando tal vez de 45 minutos a media hora, pero bien concentrado, tal vez podríamos hacer esto con potenciadores, también es una opción, pero lo que sí vas a necesitar es runas, porque si te potencias obviamente tienes que hacer varias rondas, y para eso es energía, por ejemplo, si hablamos de sacar, que es lo mejor que te puede salir, 45 esquirlas de 4 estrellas en cada cofre de dorado, pues estaríamos hablando de 90 esquirlas de 4 3 estrellas, lo que requeriría 19 de energía, en un cálculo de 23 rondas serían unas 437 de energía, serían 6.2 de recargas completas a 70, ojo a 70, lo cual equivaldría a 210 runas aspirante, 210 runas más tu tiempo, más tus habilidades, te van a dar un cristal de 4 estrellas, yo realmente no lo veo tan fantástico que digamos, por ejemplo yo lo he hecho con mis héroes de 4 estrellas, es viable de una u otra forma, porque mira son 75 esquirlas de 4 estrellas, así nomás no consigues 75 esquirlas de 4 estrellas, y tampoco no he gastado mucha energía, obviamente he puesto mi tiempo y mi habilidad y mis héroes, los mejores héroes por cierto, para conseguir esto, si no tendría que hacer tal vez GESA o guerra, porque también juego guerra, y a veces necesito a mis mejores héroes ahí, por ejemplo, si estaría estupendo, o sea, maravilloso, pero está como que más o menos diría yo, porque necesitas pues de habilidad y de un héroe que mate bien, ¿no? También puedes utilizar los orbes retroactores, no hay problema, porque igual estamos ganando en la misión individual pues de este evento de Spider-Man de una u otra forma, bueno aspirante, de esta forma puedes conseguir este pequeño truquillo, pero ojo, solo para aspirantes pues que ya tengan tiempo jugando acá, que tengan buenas habilidades, buenos héroes, tiempo, ganas de invertir también, porque tienes que invertir energía, ¿no? Si es que te potencias, claro, sería bacán potenciarse, ¿no? Justo acaba de salir esta hermosa promoción de potenciadores pues en la tienda, sale de vez en cuando, ojo, creo que el mes pasado no salió, salió en adelante, en fin, aspirante. La cosa está en conseguir esquirlas de cuatro estrellas durante pues esta misión que se está desarrollando del desafío de lanzarredes, ¿no? No aspirante, que por lo menos nos va a dar una que otras esquirlas de cuatro estrellas si lo intentamos, ¿no? Quedan 24 días para esto, imagínate todo lo que puedes obtener si empiezas a invertir runas y tu tiempo, ¿no? ¿Cuántos cristales? Mira tú que a algunos les puede venir de maravilla porque es como comprar héroes de cuatro estrellas, si tienen un buen héroe y como para pasar, sé todas las líneas de estas arañitas que son jodidas porque te puede trolear, por ejemplo, la araña tecnológica, mira como me troleo aquí y tienes que, pues, revivir y enmararla, ¿no? En fin, aspirante, espero que te pueda ayudar de esta forma, este truco, no es para todos, lo sé, no es para todos, no todos pueden hacerlo, pero puede ayudar a uno que otro aspirante que llegue a mi canal y vea este video y tenga lo necesario para hacerlo. Como me vienes, hasta aquí, aspirante, y yo te voy a ver muy pronto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!